Un repartidor fue detenido cuando hacía delivery de droga. Ocurrió este fin de semana en la ciudad de Trelew y de la detención participó el jefe de la policía, el comisario general Miguel Gómez. El individuo fue interceptado en la calle Ameguino luego de que vecinos vieran en actitud sospechosa cuando llegaba a un domicilio. Los detalles los brinda el comisario inspector Cristian Cedrón, quien es el jefe de operaciones de la unidad regional de Trelew. Bueno, sí, el sábado a las 11.20 aproximadamente se toma conocimiento a raíz de un llamado a un vecino que una persona hace aproximadamente media hora se encontraba golpeando las puertas afuera de un domicilio que se encuentra ubicado sobre la calle Urquiza. Lo que le llamó la atención, llamó al comando, al 101, y es así que se acerca personal policial junto con el jefe de policía. Y al momento de arribar, se puede corroborar que es una persona que se dedica a hacer lo que es el reparto, el delivery comúnmente se lo llama. Bueno, esta persona lleva helado, pero bueno, al observarse detenidamente el interior de la caja donde llevan los alimentos, se puede observar que tenía un frasco en cuyo interior se encontró la flor o cogollo, como comúnmente se lo denomina, de cannabisativa. Ante este hecho, se le dio intervención al personal de drogas peligrosas de acá de la ciudad, donde se pudo constatar y arrojó un pesaje total de 8 grados. Es decir, ¿esto iba a ser entregado a alguien, evidentemente? Se presume que sí, se presume por sí, por el hecho de que esta persona se dedica a hacer reparto a domicilio. No lo podemos establecer puntualmente, pero bueno, por lo que se pudo observar, sería esa la mecánica de la cuestión. ¿El hombre dijo algo porque tenía esa droga en su poder? No, esta persona aduce que desconocía que estaba esa sustancia ahí en el interior de la caja, así que se le imputó el hecho y quedó en libertad.